Hola chicos, muy buenas, hoy quería hablar de algo que ni siquiera yo mismo conozco a la perfección, pero os voy a compartir lo que conozco yo, porque probablemente os puede servir. Vamos a hablar sobre el histograma. En el vídeo anterior hemos hablado sobre esta foto y hemos decidido que esta es la mejor foto de las que hemos hecho, hemos hablado de la exposición y tal. Y vamos a fijarnos ahora en el histograma, porque he mencionado algo antes en el vídeo y luego me di cuenta de que yo nunca he hablado de esto, nunca he hablado de esto porque normalmente no lo uso mucho, pero si me suelo fijar más o menos en cómo va. Entonces la información que os puedo dar no es 100% fiable, pero lo que os cuento es lo que conozco y no os puedo decir más del momento. Pero si no sabéis nada de esto, lógicamente os va a ayudar. El histograma tiene varias zonas. Si movemos el puntero aquí, nos aparece abajo negros, un poquito más así, sombras, exposición, lo que son los tonos medianos, highlights, que son lo contrario de sombras, o sea, las partes claras de las fotos y luego tenemos blancos. Entonces nosotros si vamos editando esta foto, el histograma se va moviendo, se va cambiando. Por ejemplo, si la hacemos más sobreexpuesta, vemos que el histograma parece un poquito más normalizado, ¿vale? Aunque la foto, claro, no tiene esta pinta, pero es simplemente para mostraros esto. Si nos pasamos, veis que todo va a lo blanco, a lo sobreexpuesto. Si mantenemos aquí el ratón, vemos lo que está realmente sobreexpuesto, es simplemente la ventana, pero aún así hemos perdido todos los detalles. Si está abajo expuesto, veis que todo pasa a la izquierda, donde están los negros y queda un poquito en sombras, ¿vale? Con la exposición podemos mover todo generalmente, cambiarlo. Luego tenemos aquí los claros, los oscuros, que son las sombras, blancos y negros, ¿vale? Y con esto resulta que podemos, claro, editamos la imagen, pero probablemente nunca nos hemos fijado en los cambios que provocamos en el histograma, ¿vale? Y si nos fijamos probablemente podemos aprender mucho sobre la fotografía y el retoque correcto de una foto, ¿vale? Aquí como podéis ver, hay una parte que llega hasta arriba, una parte sobreexpuesta y es esta parte de la ventana. Ya que es una foto hecha general, nos da más flexibilidad del histograma, lo que significa que podemos modificar más cosas, ya lo sabéis de esto. Y para mover esto, yo sé que estos son blancos, o sea, highlights, bajo un poquito esto y ya veis que esto ya no llega hasta arriba. Mantengo aquí el puntero y ya vemos que no hay ninguna parte sobreexpuesta realmente, ¿vale? Pero tenemos muchas partes oscuras. Esto no es una ley, no significa que siempre tiene que estar todo en medio y no tiene que haber partes oscuras, depende de lo que queremos reflejar. Pero vamos a hacer un histograma un poco más correcto, ¿vale? ¿Veis cómo se va desplazando todo? Más al medio. Pero esto no es lo mejor que podemos utilizar para, digamos, para mejorar la exposición ahora mismo. Vamos a jugar un poquito más con los blancos. ¿Qué pasa si los bajamos? Esto se va un poquito más a la izquierda. Si los subimos, pues se va más a la derecha y ya se superexpone, como lo veis. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es quitar algo de negros, o sea, quitar algo de las sombras y así esto lo vamos moviendo. Pero otra cosa que podemos hacer en Lightroom 4 es directamente pinchar aquí una vez y mover. ¿Veis el numerito que va cambiando abajo a la derecha? Que está ahora a 79. A este me refiero. ¿Vale? Podemos coger la parte del histograma que queremos modificar y simplemente moverlo. Y esto mueve estos ajustes de abajo. ¿Vale? La idea es que más cosas se queden en medio sin sobreexponer o bajo exponer. ¿Vale? Vamos a ver. Aquí. Ahora no tenemos partes sobreexpuestas, no tenemos partes bajo expuestas. Pero sí tenemos, o sea, falta de detalles. Y esto, por ejemplo, lo voy a volver un poquito más para atrás. Lo hacemos un poquito más oscura. Pero por subir este valor de las sombras, hemos perdido muchos detalles, ¿vale? Entonces, vamos a intentar una cosita. Vamos a poner los negros a cero. Así tenemos algo más de detalles, pero probablemente por la mitad, así. Ya tenemos un histograma un poco más normalizado, digamos. Y ahora podemos jugar con los ajustes en más detalles. ¿Veis como subiendo el contraste lo que hacemos es expandir el histograma? Pero claro, ahora llega a los límites. Por eso el contraste normalmente nos gusta, porque nos da más detalles de la foto. Aunque nunca lo hemos pensado de esta manera. Sí, el contraste nos da más contraste, pero me refiero a más detalles en el histograma, ¿vale? Ahora mismo no hay ninguna parte bajo expuesta o sobreexpuesta. Y la foto está más o menos bien, subiendo el contraste, ¿vale? Si añadimos un poquito más de claridad, conseguimos también que el histograma se expanda más. Pero tenemos que tener siempre cuidado con estas partes, porque se van moviendo poquito a poco. Nos quieren engañar, ¿vale? Así. Bueno, los blancos igual los bajo así. Y esto es un histograma mejor, ¿vale? Mejor del original y la foto está mejor que antes. Es útil ver y mirar el histograma, pero muchas veces tenemos que confiar también en nuestro software. O sea, no podemos hacer una foto totalmente correcta según el histograma, porque va a quedar fea, ¿vale? Pero nos ayuda a saber dónde tenemos los tonos muy claros. Si realmente está sobreexpuesto o no. Los tonos muy bajos. Y ahora mismo esta fotografía es técnicamente correcta, ¿vale? Y si la miramos, vemos que tenemos detalles de la ventana, que antes no teníamos. Tenemos detalles de las zonas que antes estaban oscuras, ahora tenemos detalles. Vamos a resetear esta foto y ver cómo estaba al principio. Vamos a fijarnos primero en la foto, luego nos vamos a fijar en el histograma. Fijaros ahora en la foto, la voy a resetear. Eso es. Entonces, os fijáis en los detalles que hemos perdido en la ventana y en general, en todo. Control Z. Y fijaros ahora en el histograma. Este es el histograma que hemos conseguido nosotros. Y ahora lo vamos a resetear. ¿Y dónde está la información de esta foto? Pues todo, la mayoría en las sombras y en los negros, porque está bajo expuesta. En los tonos medios, nada. O sea, detalles normales, nada. En los claros, nada. Y en los blancos, también tenemos una parte totalmente sobreexpuesta. O sea, ¿os dais cuenta de la diferencia? Vamos, prácticamente estamos haciendo contrario de lo que es realmente la foto. Pero al final conseguimos una foto decente. ¿Vale? Así que es bueno fijarnos en el histograma. Probablemente cuando tenga más tiempo, voy a dedicarle unas horas para entenderlo mejor. Y así podré contaros con más detalles lo que significa cada cosa, cada uno de estos colores. Como exactamente funciona. Pero ahora mismo esto es lo que os puedo decir. Y espero que os ayude porque tampoco es poco. ¿Vale? Lo que os he dicho os puede servir bastante bien. Pero en adelante espero poder compartir con vosotros algo más. Y para acabar, os quiero mencionar una cosa. Casi todo el retoque lo hemos hecho tocando simplemente el histograma. Y fijaros lo que conseguimos. Cosas extremas. Hay que tener cuidado con esto. Por eso os he dicho que hay que fijarnos en la foto. Y no hay que llegar a los extremos porque no es bueno. Bueno, sacamos el máximo provecho de la foto pero perdemos parte de la calidad. Y esto probablemente no nos conviene mucho. ¿Vale? Estamos empezando a producir ruido y tal. ¿Vale? Pero técnicamente ahora la foto tiene una exposición muy buena. Así que espero que habéis aprendido algo. Y a practicar. ¿Vale? A practicar un poquito porque esta es la manera de adquirir conocimientos y experiencia. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente video chicos. Gracias por vuestra atención. Y... Adiós.